Consumido entre las copas estoy Alrededor de esta mesa Humillado por tu olvido mi amor Y por tus falsas promesas Tome mi pluma inspiración de mi prosa Para escribir con mi afligida nobleza Aquella historia que un día fue color de rosas Pero que hoy solo es color de tristeza Te olvidaré mi amor, te olvidaré Te olvidaré mi amor, te olvidaré Y este recuerdo algún día lo venceré Entre canciones y copas te olvidaré Y en el sendero de otro amor transitaré Te olvidaré mi amor, te olvidaré Te olvidaré mi amor, te olvidaré Y este recuerdo algún día lo venceré Entre canciones y copas te olvidaré Y en el sendero de otro amor transitaré Y en el sendero de otro amor transitaré Y en el sendero de otro amor transitaré Fui un iluso jardinero en tu vida Y tu mi jardín de rosas Rojas de sensualidad y amor transitaré Rojas de sensualidad y pasión Y de espinas ponzoñosas Le pido al cuatro mi compañero y amigo Para olvidarte me denotas armoniosas No quiero verte un día más en mi camino Pues tu presencia para mí ya no es valiosa Te olvidaré mi amor, te olvidaré Te olvidaré mi amor, te olvidaré Y este recuerdo algún día lo venceré Entre canciones y copas te olvidaré Y en el sendero de otro amor transitaré Te olvidaré mi amor, te olvidaré Te olvidaré mi amor, te olvidaré Y este recuerdo algún día lo venceré Entre canciones y copas te olvidaré Y en el sendero de otro amor transitaré 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 Gracias.